Antes de empezar el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación y le den en opciones y en todas y aceptar para que no se pierdan ningún vídeo mío chao. ¿Qué tal cracks hoy les traigo una genial plantilla de la Champions League actualizada? Esta plantilla tiene a los jugadores tatuados más kits actualizados más monedas infinitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!